La actividad minera es una gran oportunidad para promover la capacitación educativa y profesional. Esto supone la articulación entre el Estado, los proyectos mineros y las comunidades educativas para poder modernizar la currícula. Con esto se busca traducir la capacitación en empleo y así poder cubrir la demanda minera con mano de obra capacitada y local. Para poder articular bien lo que es la educación con el desarrollo de la actividad minera que tenemos en la provincia había que trabajar mucho en la articulación con las necesidades reales que tiene el sector minero y lo hicimos trabajando codo a codo obviamente con la Secretaría de Minería de la provincia. Hay un plan provincial de desarrollo minero. Ahí está marcado un poco cómo va a evolucionar, cómo va a crecer el empleo dentro de la minería y además los perfiles, los operarios, los técnicos que necesitan, los profesionales. Y dentro de eso, cómo nosotros, como área educativa, podemos unir las necesidades de recursos humanos con la formación que nosotros tenemos. Muchos de nuestros egresados que ya tenemos en las escuelas técnicas y en nuestras tecnicaturas en la provincia que tienen orientaciones en electrónica, en electromecánica, en química, en arreglos de motores, en automotor son orientaciones que son necesidades del sector minero a veces requieren algún grado mínimo de especialización o las mismas empresas las van a prestar con lo cual lo que nosotros tenemos que hacer ahí es unir todo nuestro caudal de egresados con los recursos humanos que tienen, las áreas de recursos humanos que tienen las empresas. El primer circuito que lo que tenés que trabajar es con los habitantes de la zona, de la puna que es donde van a desarrollarse más obviamente estas actividades y ahí estamos trabajando en cursos de emprendimiento porque hay muchas posibilidades de que ellos, teniendo esas herramientas para saber emprender o si ya tienen algún tipo de actividad, poder hacerla más sustentable y más adecuada a las necesidades de la minería, bueno, va a ser muy importante para muchísima gente en la zona de la puna. Y por supuesto vas adecuando también a las necesidades del sector minero inclusive para darles un ejemplo, en la escuela técnica de San Antonio de los Cobres que tiene una especialidad en química, que como decíamos son áreas que son necesidades que tienen el sector minero, ahí se va a trabajar básicamente en el tema de laboratorios para el litio entonces es como para mostrarles cómo se va especificando la formación de acuerdo a las necesidades es decir que hay una articulación muy fuerte entre el sector minero, la educación para justamente cubrir esas necesidades.